Hola, muy buenas tardes, así es, según la doctora Iliana Balmaceda, directora del Hospital San Juan de Dios, 93 pacientes esperan en pasillos, sentados en sillas de ruedas y en algunas camillas ser internados, pues en este momento el centro médico está totalmente colapsado. El Hospital San Juan de Dios no tiene capacidad para atender a los pacientes que le llegan desde el fin de semana, por lo que le pide a la población no asistir al centro médico por síntomas simples, únicamente si la situación es muy grave, ya que no podrán atenderlos. Lo que pasa es que los problemas que tenemos son de infraestructura y los problemas de infraestructura no se resuelven tan rápidamente. Nosotros habilitamos en el servicio de emergencia, sacamos el banco de sangre, alquilamos un espacio al frente para poder habilitar una zona de valoración ahí. Esta zona de valoración, que son seis camas, está siendo ocupada en este momento como observación y como internamiento porque ya no damos abasto. En este momento, 93 pacientes esperan ser atendidos en los pasillos del hospital, sentados en sillas de ruedas, pues no hay capacidad para recibirlos. Están coordinando con hospitales cercanos para que reciban algunos pacientes. En este momento, por ejemplo, el Hospital México ya ha recibido dos y el Blanco Cervantes, otros dos. En realidad son pacientes usuales, digamos, del servicio, de síndromes coronarios, neumonías, asma en la parte de médicas, infecciones como tal. En la parte de cirugía, igual son pacientes que vienen con condiciones de emergencia que necesitan cirugía muchas veces, de la vesícula, apéndice, los pacientes politraumatizados que igual siguen llegando. Este lunes por la tarde, las autoridades del Hospital San Juan de Dios se reunirán con la Caja Costal Vicente de Seguro Social para buscar soluciones prontas, pues la espera de construcción de una torre tardaría cerca de cuatro años y es imposible esperar esto, sobre todo en el servicio de emergencias del Hospital San Juan de Dios. Bien, reiterar únicamente que en horas de la tarde, las autoridades de la Caja se reunirán con la doctora Eliana Balmaceda para ver qué solución se puede obtener de inmediato para el Centro Hospitalario San Juan de Dios. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Gracias.